Bueno, buenas noches a todos. Bienvenido a nuestro webinar setenta y dos. Es un placer contar hoy con la presencia de todos ustedes. Nos va a acompañar esta noche Angélica María Lizarazo Camacho, ella es fonaudióloga de la clínica Marley Bogotá, certificada para abordaje de dilución y miofascial, y nos va a acompañar con una charla que es los beneficios de las válvulas de fonación en tracheostomía, sabiendo que pues las válvulas de fonación nos ofrecen muchas soluciones sobre todo de comunicación y respiración en nuestros pacientes críticos. Las preguntas se van a hacer al final. Bienvenidos a todo, Angélica, es un placer tenerte hoy y bueno, bienvenida y es toda tuya la, el público. Gladys, muchas gracias, agradezco a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cointensivo por la invitación, Alejandro, muchísimas gracias. Gladys, parte del Comité de Rehabilitación, muchas gracias por tenerme en cuenta y poder hacer partícipe de la importancia que tiene el fonaudiólogo dentro del equipo de rehabilitación en cuidado intensivo. Entonces, como tú anunciabas, nuestro abordaje para hoy es hablar sobre esos beneficios de las válvulas de fonación o válvulas de habla que muchas veces podemos tener acceso en nuestras unidades de cuidado intensivo o hasta nivel de hospitalización. Entonces, con ese abrebocas de este contexto de lo que significa para nosotros precisamente una unidad de cuidado intensivo donde tengo un paciente en estado crítico o en condiciones de salud muy críticas que llevan muchas veces a unas estancias prolongadas en la unidad de cuidado intensivo con sistemas de ventilación, sistemas de alimentación, multisoportes, que en esta larga instancia empieza a presentarse muchas veces desacondicionamientos y estados de sarcopenia que ponen a nuestro usuario, a nuestro paciente en unas condiciones de desventaja para sus procesos de rehabilitación. Estos procesos de larga instancia, el uso de ventilación, muchas veces nos llevan precisamente a la necesidad o al uso de tracheostomía, sea con o sin ventilación mecánica. Esta tracheostomía es un aditamento que interfiere en los procesos de comunicación y muchas veces estas largas estancias en UCI van acompañados de procesos de delirio que sin un acompañamiento adicional de procesos de comunicación, pues empieza a complejizar un poco los procesos de nuestro paciente crítico en la unidad. cada vez más y en los últimos años ha sido más presente el equipo de rehabilitación en unidades de cuidado intensivo, como lo son terapia ocupacional, fonaudiología, terapia física y obviamente terapia respiratoria que ha estado siempre en estas unidades, pero de estos años para acá, el que tengamos todo el equipo y que se logre un trabajo interdisciplinar ha mostrado muy buenos beneficios y más adelante les mostraré algunos artículos que muestran el hecho de tener un equipo de rehabilitación y un manejo colaborativo en pro de los pacientes que van haciendo que mejore su calidad de vida. Entonces, obviamente, el procedimiento de tracheostomía y de acuerdo a El Prado y La Verde en el año pasado, en uno de sus investigaciones nos muestran que este procedimiento quirúrgico cada vez es mucho más rutinario, pandemia estuvo un poco más presente, aunque también en algunos sitios, en algunos hospitales tenían cierta restricción por el tema de aerolización y se prolongaron los temas de intubaciones como tal. Entonces, alrededor del 28% es nuestra tasa en la que oscila el uso de la tracheostomía en Colombia con una prevalencia casi del 48%. Esto es una prevalencia importante del tener pacientes con tracheostomías que van a influir directamente en el manejo de las vías aerodigestivas superiores. Esta estructura o este componente de vía aérea superior que compartimos con terapia respiratoria, pues precisamente nos crea unas funciones o compartimos unas funciones en este manejo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos tracheostomía sea con ventilación mecánica o sin ventilación mecánica? Que hay tres funciones fundamentales que se van a ver afectadas por el uso de la tracheostomía. Una, la afonación, la imposibilidad o la afectación dentro del proceso de habla que le impida a la persona establecer procesos de comunicativos más eficientes. De igual forma, el componente deglutorio. En algunas ocasiones, las tracheostomías, precisamente por la alteración de la encrucijada aerodigestiva, altera la coordinación de los procesos de deglutorio y obviamente el componente principal por el cual se coloca la tracheostomía, que es en la función respiratoria. Entonces, estas tres funciones estomatognáticas que van muy de la mano y muy relacionadas se van a ver afectadas cuando tenemos el uso de una tracheostomía. Entonces, ¿qué se puede afectar realmente cuando estamos con un mecanismo como estos? Uno de los principales y de los que más vamos a identificar es el componente motor. La restricción en los movimientos, el peso que me genera la tracheostomía, influye directamente en la movilidad del ascenso de la laringe. Esto con fines deglutorios va a tener un impacto. En lo sensitivo, de igual forma, el hecho de que no tengamos una columna de aire que pase por vía aérea va a afectar esa coordinación de los procesos de cierre glótico a la hora de la deglución de saliva y obviamente más a largo plazo el hecho de la sensibilidad para la movilidad de pliegues vocales. Entonces, esta encrucijadero digestiva nos lleva a que no se den o no se marquen procesos cognitivo comunicativos por la falta de fonación. Y esas alteraciones cognitivo comunicativas me llevan a tener un impacto social, personal. La persona no puede comunicarse, comunicar sus necesidades inmediatas dentro o en el marco de la unidad de cuidado intensivo. Aquí les voy a presentar un pequeño video donde podemos identificar precisamente cómo a través de una tracheostomía podemos tener varias complicaciones que nos ahondan o nos marcan un poco más el problema y es que cuando estamos con la tracheostomía del balón insuflado, tenemos solamente la entrada y la salida de aire por el tubo. Muchas veces, precisamente, el uso no controlado del CUF o del neumotaponador puede influir en la presión sobre el esófago a la altura ya del esófago proximal, haciendo presión y generando estas dificultades para el paso del bolo a la hora de deglutir. De igual forma, el hecho de que no tengamos un sensado sensorial tanto del olfato como del gusto cuando se tiene la tracheostomía empieza a generar afectaciones que nos interfieren en la respuesta sensorial a la hora de deglutir y obviamente el manejo de las cualidades de voz, lo que nos lleva también pues a un estrés psicológico por la falta de comunicación. En los niños, cuando tenemos estos mecanismos, no se presentan desarrollos adecuados de los procesos de habla ya que no se han escuchado la voz al no tener estos mecanismos. De igual forma, el no testar o el no tener percepción de gusto y olfato afecta la mecánica completa de la deglución comprometiendo pues estados nutricionales y estados mecánicos de la deglución como tal que me pueden llevar a que precisamente se presenten residuos o entren alimentos o saliva, no necesariamente en el marco de procesos de alimentación. La saliva también se nos puede volver un elemento que entra vía aérea por falta de sensado sensorial que me permita hacer el trago completo y por eso, como nos muestran en el video, empiezan a presentarse residuos a nivel de laringe y estos residuos avanzar a posiciones ya traqueales, lo que nos lleva al riesgo de aspiración. De igual forma, el hecho de no tener un sensado, una humedad en la vía aérea hace que la mucosa empiece a tener un mal manejo también de secreciones y este mal manejo de secreciones en vía aérea superior, hablamos de pared posterior de faringe, cavidad oral, velo del paladar, hace que no tengamos un buen control de las secreciones y empecemos a tener procesos de acumulación de lo que se denomina lago faringeo y este lago faringeo va a afectar el componente respiratorio y va a hacer que tengamos unas pobres respuestas dentro de ese proceso. Es ahí cuando precisamente el trabajo interdisciplinar entre terapia respiratoria y fono toma un valor importante en el abordaje entre la unidad de cuidado intensivo. Hablamos que los tres procesos o las tres funciones estomatognáticas que les nombré inicialmente toman una relevancia para el trabajo interdisciplinar. Obviamente el componente o la función de respiración tiene un trabajo interdisciplinar ya que en la medida en que terapia respiratoria va a tener toda su fuerza y todo su abordaje en la capacidad respiratoria, el fonoaudiólogo entra a ver la respiración en esa función, función para deglutir y función para hablar. Entonces el trabajo compartido, en este caso entre la unidad, nos va a permitir precisamente lograr unos objetivos mucho más tangibles y que ahonden en bienestar de nuestros usuarios. De igual forma los procesos de deglución, tanto en la evaluación que se hace a nivel bedside, es decir, al lado de la cama, con protocolos ya sea porque se tengan semiestructurados o con pruebas complementarias como el FIS, la biofluoroscopia o el FIS-TI que es la prueba de fibroendoscopia de deglución con testeo sensorial. Nos lleven a determinar si la persona puede deglutir a pesar de tener o no la tracheostomía y que pueda tener una vía oral, una vía oral modificada o definitivamente requiera de una vía alterna de alimentación. Aquí les presento a manera de introducción, porque esto nos dará para otro tema de conversación y de actualización, que es la estandarización internacional de consistencias para el manejo de disfagio. Cuando tenemos un paciente que ya puede deglutir, ya sea en la unidad de cuidado intensivo o a nivel hospitalario, hay unas clasificaciones que se están empezando a tomar fuerza en cada uno de los países. Colombia ya tiene un grupo que lo representa en este, en esta iniciativa internacional de cómo clasificar las consistencias de los alimentos de una forma objetiva a través de unos mecanismos puntuales. Entonces, el hecho de que yo determine que podamos tener una vía oral modificada y se empiece a estandarizar y a tener características más objetivas en esta modificación del alimento a través de lo que se conoce como la escala ETSI. De igual forma, la evaluación nos lleva también al abordaje. La idea es que cuando estamos en una unidad de cuidado intensivo, no solamente lleguemos al nivel de evaluar y determinar si puede o no puede comer, sino avanzar a los procesos de intervención terapéutica que me permitan a través de estrategias facilitadas o compensatorias poder abordar estos procesos de dilución de forma segura y cuando estamos hablando de componente de habla, de igual forma poder identificar elementos que me puedan servir dentro de la unidad para ello. Aquí es donde en esa intervención entra las válvulas fonadoras o válvulas de habla. Quiero dejar de una vez una aclaración y diferenciarlo de las prótesis fonatorias. Las prótesis fonatorias son las que se usan en pacientes con laringectomía para generarle voz, que es distinto a estas válvulas que se usan exclusivamente con tracheostomías. Entonces, en este componente de la función de habla, hablamos que la función o la evaluación como tal me incluye tres grandes componentes. La función fonatoria, o sea, la capacidad de movilidad de los pliegues vocales, la función respiratoria, esa fuerza o esa intensidad con la que puedo tener una columna de aire que mueva los pliegues vocales y cómo esas dos unidas me llevan a la función de articulación, la capacidad de hacer los sonidos en cavidad oral y resonadores en cavidad nasal. Entonces, esta evaluación, conociendo esas habilidades, nos van a permitir determinar la capacidad del uso de válvulas fonadoras o de iniciar precisamente un abordaje terapéutico que permita reeducar esa laringe y esa faringe para poderse acercar a una válvula fonadora como mecanismo de rehabilitación. ¿Sí? Entonces, en esa medida estamos hablando de una atención temprana, interdisciplinar, que está enfocada a establecer mejores habilidades de motricidad orofacial para estas tres funciones estomatognáticas a través de herramientas que nos pueden ayudar a facilitar estos procesos en pro de calidad de vida en nuestros pacientes y que esa rehabilitación con el uso de distintas estrategias como puede ser el vendaje neuromuscular, estrategias de fonación, de soplo, donde nos colaboramos interdisciplinarmente entre terapia respiratoria, terapia física y fonaudiología, recuperando la musculatura, la musculatura reja costal, de laringe, cervical, de cavidad oral, que nos lleven precisamente a ese uso. Puede que tengamos participantes que no tengan un poco claridad de cómo funcionan las válvulas fonadoras. Entonces, este pequeño gráfico nos permite identificar, uno, hay válvulas fonadoras que pueden ponerse en sistemas con ventilación mecánica y válvulas que pueden ir solamente ya con pacientes tienen solo traqueostomía y oxígeno por tienda. Entonces, una válvula fonadora como la que ven ustedes abajo, perdón, busco el señalador. Entonces, aquí vemos distintas válvulas de fonación que me permiten tener, por ejemplo, puertos de oxígeno, regulación, acá por ejemplo, ustedes ven en esta rosada y en estas blancas como las de tracoé, que tienen válvulas reguladoras de la cantidad de aire que puede estar entrando por el tubo como tal, y estas tienen, ustedes ven en la parte central, unas membranas, una membrana que permite, cuando la persona está haciendo inspiración de aire, que el aire entre y la membrana permite el ingreso de aire por la traqueostomía a través de la válvula, y cuando va a ser el flujo de aire expirado, esta válvula se cierra permitiendo que el aire retorne hacia vía aérea superior. El mismo mecanismo tiene, cuando usamos estas válvulas, que son las válvulas para el uso con ventilación mecánica, que le permiten a la persona, de igual forma, poder fonar a pesar de estar en un sistema cerrado de ventilación. Vamos a ver un poco este video que nos ilustra cuáles son los beneficios, y esto no es una cuña publicitaria, realmente es más el hecho de que esta empresa nos permita tener un video de el uso de una válvula de fonación. Existen varias empresas y varias casas comerciales con válvulas de fonación que ejercen beneficios muy similares. Tienen estos procesos de beneficios hacia el uso de la fonación, que lo que también en esta medida está buscando es ir reduciendo el tiempo del uso de la traqueostomía y poder facilitar procesos de decanulación. Entonces, los dejo con este video. ¿Qué es lo que se haces? Frustration and increases socialization and well-being. Smell and taste are also improved and many patients experience an increase in appetite, oral intake and nutritional status. The Passy Muir Valve has been clinically proven to improve swallow. With tracheal cuff deflation, the larynx and epiglottis have greater range of movement for airway protection. A closed respiratory system restores positive subglottic pressure when the vocal folds close and improved sensation throughout the upper airway increases the safety of the swallow and may reduce aspiration for many tracheostomized patients. In addition, airflow through the oral and nasal cavities contributes to the evaporation of secretions. Patients produce a stronger cough resulting in improved secretion management and less frequent suctioning. With the Passy Muir Valve, physiologic PEEP is also re-established. Alveoli OPEN facilitating improved gas exchange and oxygenation. In summary, the Passy Muir Valve provides numerous clinical benefits which translate into significantly improved quality of life for the tracheostomized and ventilator dependent patient. The restoration of a closed respiratory system and more normal functions of speech, coughing and swallowing facilitate faster weaning from the ventilator and decannulation of the tracheostomy tube. For the medical provider, cost savings are realized with reduced aspiration, improved secretion control, and shorter lengths of stay. Since its development, the Passy Muir Valve has become a standard of care for tracheostomized and ventilator dependent children and adults. To learn more, please visit Passy Muir's website for... Entonces, como vemos, específicamente, el uso de unas válvulas nos ayuda mucho a buscar esas mejorías dentro de los aspectos relacionados con el tipo y modo respiratorio. Que sea un tipo diafragmático, que sea un modo nasal, oral, entonces nos permitan llevar un patrón de respiración mucho más eficaz y que potencie realmente los procesos de decanulación más prontos, partiendo también de buscar una deglución segura y un bienestar comunicativo puesto en la capacidad de poder expresar, de poder comunicar dentro de los espacios, en este caso de unidad de cointensivo, necesidades iniciales o básicas y minimizar en esa medida procesos de delirio, de tener compromisos de delirios dentro de la unidad y así estar buscando mejores cualidades relacionadas con la humanización de servicios de salud y humanización en la unidad de cointensivo. Y como vemos, el hecho de poder buscar una decanulación temprana y facilitar procesos de decanulación en protocolos mucho más productivos, en calidad de vida, puestos en tiempo y en beneficio de sus funciones. Ya hay varios protocolos de decanulación que incluyen el uso de válvulas fonadoras como uno de los requerimientos para esa progresión del retiro de una decanulación. El hecho de yo ya poder tener una función respiratoria, una función fonatoria y deglutoria más segura me van a permitir precisamente facilitar los procesos de oclusión y de decanulación a largo plazo. Como les muestro aquí, uno de estos estudios nos muestra que el 83% de la población en este caso fueron de 18 pacientes con alteración neurológica con una edad promedio de 53 años, con el 72% en disfagia severa y el uso terapéutico que se dio a través de traqueostomías con estímulo válvula subglótica o de flujo tras laringio, de válvulas fonatorias y de entrenamiento de musculatura respiratoria usando ejercicios vocales y ejercicios deglutorios. En un programa de rehabilitación de 22 días lograron unos avances significativos de decanulación del 83% de esta población con esta implementación de este programa y de estos solamente dos pacientes terminaron en gastrostomía, el resto de la población terminó con una vía oral. Entonces vemos cómo el uso de la válvula, ojalá y no es, entiendo que no es muy presente en todas las unidades, las traqueostomías de depresión subglótica, que facilitan esa respuesta sensorial, esa respuesta motora a lo largo del tracto de vía aérea superior, que permite que las presiones intraorales sean más sensadas, sean más precisas, logren mejores habilidades respiratorias, de tos, de manejo, de secreciones, de identificar estas presiones a nivel laringio y que faciliten los procesos de decanulación. De igual forma, Wallace en el 2003 nos presenta, es un artículo donde precisamente parten de los beneficios de restaurar la voz en los pacientes contra queostomía en las unidades de cuidado intensivo y nos muestra que precisamente esa elección de restauración de voz a través de las válvulas fonadoras llevaba a una humanización de nuestros servicios mucho más alta y él pone en el resumen de su artículo cómo un paciente le expresa lo importante que es la voz y la comunicación al interior de la unidad y es sentirse de nuevo humano. Estar, y leo puntualmente, recuperar la voz es como volver a ser parte de la raza humana. Entonces, vemos cómo impactan realmente los procesos comunicativos al interior de una unidad de cuidado intensivo y que la persona se sienta atendida, revitalizada con el hecho de poder participar socialmente del proceso que está viviendo en este momento. Entonces, el hecho de que se logren restaurar manejos interdisciplinarios a lo largo de la estadía de una unidad de cuidado intensivo impacta significativamente y este artículo de Wallace nos muestra esos beneficios y ese impacto que generamos en los usuarios cuando logramos llevar a este nivel los procesos de rehabilitación. Como les decía, este es el protocolo del hospital de Carlos Van Buren, donde precisamente parte del protocolo de decanulación incluye la tolerancia del uso de la válvula de defonación de forma progresiva en 12 horas. Entonces, cuando logramos esos cambios, esos procesos fisiológicos de creación de una progresión de la válvula de defonación nos permite precisamente tener mayor avance y mayor seguridad en los procesos de decanulación de nuestros pacientes para luego lograr esos procesos de decanulación en 48 horas y no tener poblaciones en consulta externa con tracheostomías muy prolongadas que ya generan efectos a largo plazo como los que les comenté al inicio de esta presentación. Aquí vemos cómo los efectos de la válvula no solamente han mostrado o han hecho estudios en función de la comunicación sino de ese manejo interdisciplinar y este estudio de CEROS desde el 2019 hace el uso de la escala de movilidad de PERME, entonces identificaron con 18 pacientes que estaban tracheostomizados y el uso de la válvula de defonación durante su proceso de rehabilitación y de movilidad al interior de la unidad como las puntuaciones de la escala del score de PERME pasaron a 18, o sea incrementaron de 11.3 a 18.2 siendo esto entre más alto el puntaje de PERME mayor o mejores procesos de movilidad es decir que tiene menos barreras que influyan en los procesos de movilidad de estos pacientes entonces estos cambios se identificaron que fueron permanentes o se mantuvieron a lo largo del tiempo cuando estaban usando válvula fonadora por ello ellos concluyen que las válvulas de defonación en su gente tracheostomizados mejoran la movilidad el hecho de poder tener mejores patrones de respiración tener una vía aérea superior PERME es mucho más benéfico en otras funciones y de oxigenación de los tejidos el poder reincorporar de no sus habilidades o retomar sus funciones en todo sentido a pesar de tener un dispositivo como la tracheostomía de igual forma tenemos estudios observacionales de cómo precisamente el uso de las válvulas fonadoras y tracheostomías con ventilación mecánica también se podían ver beneficiadas y como se observa que disminuyó en un estudio de 129 pacientes el tiempo de la tracheostomía hasta el restablecimiento de la comunicación verbal oral de esta forma muestran que el uso de las válvulas fonadoras se implementaron en esos pacientes tracheostomizados con ventilación mecánica y resultó en que podían tener destates mucho más eficientes del ventilador y lograr una comunicación verbal mucho más temprana entonces esto les va a facilitar esos procesos de destete y si para terapia respiratoria el pensar frente al reclutamiento pulmonar también está este estudio observacional que se hizo con el uso de válvulas fonadoras y analizar los efectos de si o no facilitar el reclutamiento pulmonar y evidentemente mostraron que las válvulas no causaban reclutamiento pulmonar y que facilitaban precisamente este proceso con el uso de las válvulas de fonación entonces en esta medida vemos como el uso o los beneficios que puede tener el manejo de una válvula de fonación en las unidades de cuidado intensivo de forma temprana nos va a mediar y nos va a facilitar muchos de los intereses en pro del beneficio de nuestro usuario en términos de humanización de servicios en términos en que esta humanización lleve a mejor calidad de vida a recuperaciones mucho más eficientes y minimizar los impactos o disminuir en esa medida los efectos que se pueden tener a largo plazo por traqueostomías prolongadas ventilaciones mecánicas prolongadas por traqueostomía que van generando y debilitando más a los usuarios y no los empoderan en ese proceso de rehabilitación vamos a ver en este caso cómo es el manejo o cómo se ve el proceso de uso de una válvula en un paciente con traqueostomía con ventilación mecánica entonces los dejo con el audio Bueno, este particular device este es el servicio de la palabra que es una una válvula que vamos a aplicar en línea en el aire de ventilación y te va a ayudar a la tuya a tener tu voz bien ¿está bien? Sí Voy a dar la primera vez de los vitales ¿Ok? Queremos saber lo que es la respiración y lo que es lo que es la respiración y lo que es y lo que es la saturación So I'm going to monitor that pre-imposed to make sure everything is doing ok. And then I'm going to section it before I deflate your cuff ok. Just to make sure there's any secretions laying underneath the cuff. And then again I'm going to find out when I drop that cuff there may be some secretions que pueden usar a la cabeza que pueden ver con el cuerpo que pueden usar a su fuga. Se puede sentir que salga y su fuga. Y eso es todo natural. Voy a mezclar esto en el cuerpo. Voy a poner esto en la base y voy a tener que estén listos. Voy a poner esto en el cuerpo y voy a ponerlo en la cabeza. y al final de tres, me gusta hacer un buen caucho, uno, dos, tres, no mucho ahí, ha sido muy bien, hemos hecho una infección recientemente. Linda, tu ventas son, tenemos un tido volumen de 750 ml, que la doctora ordenó, tu rate es de 12, tu pifo ahora, antes de dropar tu pifo, es que 15.3, es un poco variable, aquí tenemos 16.4, depende de lo que estoy mirando en la escala, si no pifo, according a tu doctora recomendación. I'm going to drop your pifo, I would like you to let me know if you need a discussion, don't we, okay? Here we go, slowly at first, we want to make sure that we get that bonnet of air out, so that it's not a sudden rush and causing a spasm to freak you out or anything like that. And sometimes this takes a while, just so that you can get used to it. Oh, hey, I hear something, you have a voice. Oh, well that tells me, and by watching your ventilator, there's been some changes as far as your type of volume is going, and your cut pressures, which tells me that you are actually needing air up your trachea and out through your nose and mouth, going around your trape. Alright, Linda, when we are ready to put this valve in, I am going to have to make some adjustments to your vent and to your circuit here. This is the valve that we're going to use, it's an aquamarine color, and it's meant, especially, to go into ventilator tubing, it just fits right in. Okay, should we try it? Are you ready? Okay, here we go. I'm going to take out this one, and place this valve in. And the first couple breaths might feel a little different, because your soft, whistory voice may now just appear. You're actually going to find some strength. A lot more. A lot more. Your voice is a lot clearer. Yes. Is that correct? It is. It is. It's much stronger. Are you able to swallow? Yeah. Is there any discomfort while swallowing? No. No? No. I feel like you can clear the back of your throat. Would you try for me? Yeah. It works. It works? Much easier. With the valve in line, you are now, our vent's showing, that your tidal volume is 745, which is only 5 milliliters less than what it's supposed to be. And your rate, of course, is 12, because that's what it's set at. Before, when we started, your peak inspiratory pressure, or your PIP, as we call it, was set at about 16. And you are now at, like, 12.5, 12.7. Now, technically, I could change your tidal volume on your ventilator to make sure you had the same PIP pressure that we had before. Natural leak about 4, that's a little bit. If your saturations are staying the same, and you're having good gas exchange, we could leave it where it's at. But if we needed to, we could increase your PIP pressure, which I'm going to do here and show you the difference, okay? Just because we're getting that tidal volume, it's kind of varying between... So that's not the exhale tidal volume? No, these are inspiratory. It's kind of varying on your inspiratory level that's going in. So I'm just going to change this, if that's okay with you, and try to increase your tidal volume a little bit to make sure we get the same PIP pressure, because that's where it's really important, is that we want to have that same lung expansion, okay? So if we go in here and modify it, I'm going to increase by 5. There's 10. I'm going to see how that is. See if we have any change. Well, your PIP just went up 1.4. And this one at 13.2. 13.4. We're not quite there, so I'm going to modify it a little more, okay? Thank you for your cooperation with us. I'm just going to increase it by 10 again. We'll see how this does. Still always have that leak, so sometimes... Well, I think this is 15.8, 14.8. Well, I think this could show or show or show a little bit what it means. I don't know if you noticed the change of expression when the person is able to sound. And not only the sound of the sound that only gives the permeability to the sound of the Cuff, but also to achieve the volume. So in our patients who have ventilated mechanical prueba, if it has been difficult to see, the fact that you can have a valve of defundation with the mechanical hormone, then it is going to facilitan很多 of the processes, precisely of the therapeutic approach, and also of aporting to the respiratory process. Habrán pacientes que tienen su ventilación mecánica por lesiones cerebrales que no los dejará despegarse del ventilador, pero el tener una válvula de fonación les permite volver a tener una participación social, un bienestar comunicativo que cambiaría significativamente su calidad de vida. Entonces con este proceso pues agradezco a la asociación por darme este espacio para poder dar este pequeño abrebocas al proceso de uso de válvulas de fonación, como el fonaudiólogo entra y participa en los procesos de intervención y rehabilitación integral en las unidades de cuidado intensivo. Entonces muchísimas gracias a la asociación y pues estaré atenta a las preguntas que se puedan suscitar entre el auditorio. Muchas gracias, Angelica. No sabes cuánto aprendí hoy. Me alegra. Ese era el objetivo. Aprendí muchísimo. Bueno, de verdad que muchas gracias por su asistencia y bueno, Angelica, aquí tenemos varias preguntas por el chat. Claro que sí. ¿Cómo sería entonces el inicio de la válvula fonatoria en los pacientes con tracheostomía? Ok. Entonces, como se está empezando a tener unas atenciones más tempranas en las unidades de cuidado intensivo y una atención temprana desde el uso del fonaudiólogo, por ejemplo, aquí en mi unidad, al otro día, las 24 horas posoperatorias de la implementación de la tracheostomía, iniciamos los entrenamientos con oclusiones, para empezar, oclusiones digitales, para que la persona vuelva de nuevo a hacer el sensado de cómo respirar por vía aérea superior y se empiezan a implementar las oclusiones con la válvula por momentos, una hora, descansa, después se pasan las seis horas y luego se van haciendo procesos de progresión hasta que mantenga la válvula fonatoria las 24 horas, lo que esto nos va a facilitar pues ya tener criterios de canulación. Entonces, en las unidades se puede empezar desde el primer momento de abordaje fonaudiológico el entrenamiento para el uso de la válvula que pues tengo entendido, digamos, por la parte administrativa que nos vienen todas las tracheostomías con el kit de la válvula. Se vuelve un proceso adicional. Entonces, muchas veces nos da el tiempo de entrenar a la persona y cuando ya se solicita la válvula y se tiene, la persona está más entrenada y hace mejor uso de la válvula en el marco de su proceso de rehabilitación en la unidad o cuando ya está en los procesos de hospitalización. Entonces, dependiendo de muchas veces de los casos, hay personas que pueden necesitar su válvula por desacondicionamiento, por carsoarcopenia, un poco más prolongada la intubación, pero la válvula le va a facilitar a largo plazo esa decanulación. Gracias. Gracias a Ángela Rocío Guevara por su pregunta. No sé si aclaré la pregunta para Ángela. Sí. Nos preguntan también a Angélica, ¿se ha demostrado que disminuyen los tiempos dentro de la unidad el uso de las válvulas fonadoras? Sí hay estudios y uno de los que les presenté mostraba cómo en un estudio con un programa de 22 días de manejo se podrían tener procesos de decanulación temprano. La experiencia personal en el marco del trabajo aquí en la unidad del cuidado intensivo también nos ha demostrado unas disminuciones importantes. No que desde la unidad salga ya sin la traqueostomía, pero muchos pacientes dentro en el marco de su hospitalización logran salir ya sin la traqueostomía. Si hemos logrado al interior real, verídico, digamos, en tiempos del manejo de salud, que sí pueda salir dentro del marco de su hospitalización sin traqueostomía. Bueno, muchas gracias, Ana, Sofía, por la pregunta. Nos preguntan en qué momento podríamos iniciar con la válvula fonatoria en ventilación mecánica. Te están preguntando mucho por los tiempos. Sí, bueno, el tema de ventilación mecánica, las válvulas de ventilación mecánica son muy costosas. Eso nos está generando unas limitaciones importantes, pero si estamos hablando de tiempos para implementarla, cuando ya el paciente tiene una mejor capacidad de que el ventilador no sea el que tenga todo el soporte, ya eso nos ayudaría muchísimo. Si la máquina es la que nos está dando todo el soporte y el último video nos mostraba cómo el manejo precisamente de las presiones son importantes y tener ciertos protocolos de parámetros para poder iniciar con las características ventilatorias para favorecer el uso de la válvula como tal. Pero sí, desafortunadamente, en nuestra realidad, no todas las unidades, no todos los servicios, desafortunadamente, pueden acceder o el sistema como tal accede a válvulas como estas. Uno pone muchas de las realidades costo-beneficio. O sea, si logramos que con el manejo que hace terapia respiratoria, este paciente salga de su ventilador y pase a traqueostomía con oxígeno o por tienda, pues es más factible la válvula de fonación económicamente hablando. O sea, es más factible que no se glose una válvula por un tiempo tan corto de uso si voy a llevarlo a una decanulación. Entonces, aquí también tenemos que pensar en los casos de cuándo un paciente que va a estar con una ventilación o su estado, digamos, diagnóstico de base, que nos diga que ese estado de ventilación mecánica va a estar muy prolongado. Serían en los casos en que uno sugiere solicitar una válvula de fonación de ventilación mecánica que valga el costo-beneficio. Pero si es un paciente que está en sus procesos de entrenamiento a esta hora y tiene un pronóstico de salir de la ventilación mecánica a corto plazo, es más factible solicitar después más bien una válvula de fonación para el manejo de su traqueostomía y no del ventilador, más por costos-beneficio. No sé si eso le aclara la duda a la persona que nos pregunta. Claudia, muchas gracias por tu pregunta. Nos pregunta, ¿en qué usuarios no podríamos usar la válvula de fonación? Pues hasta el momento no me he encontrado con ninguno que no pueda usar la válvula. Déjame, sigo echando memoria. Cuando hemos tenido pacientes, porque por ejemplo, una cosa es tener una traqueostomía no fenestrada y usar válvula y otra, tener una traqueostomía fenestrada y usar válvula, por ejemplo. Entonces, una cosa es usar el aire residual de paredes en una traqueostomía no fenestrada, donde muchas veces hay que estar vigilando es el CO2, por ejemplo. Y eso sí ha sido una experiencia personal de cómo el proceso como tal va a favorecer el uso de la válvula. El hecho, por ejemplo, de tener una traqueostomía fenestrada, pues facilita mucho más el proceso. Casos en los que uno diría costo-beneficio. Si el paciente tiene una parálisis bilateral de cuerda que le genera este problema, pues ponerle la válvula de fonación no va a lograr la fonación porque tiene parálisis de la cuerda. O en procesos de lenguaje donde está comprometido la producción de habla, pero pues eso también es de casos que uno analizaría de ese costo-beneficio. Pero porque la mecánica o la fisiología respiratoria no lo permita, no está tan sesgado. Tiene que ver más con la funcionalidad en las otras áreas que sería fonación y en el hecho de componentes ya más de lenguaje. Muchas gracias, Olga, por esa pregunta. Aquí hay una pregunta que hace María Pilar que me parece que tiene relación con lo que estabas hablando. Y ella dice que si en pacientes hipersecretores o con procesos infecciosos factibles, es factible la colocación de la cánula de la válvula. O sea, como en qué no, si la válvula se puede colocar en esos pacientes que tienen mucha secreción, son hipersecretores. Hemos tenido, he tenido casos de hipersecretores donde el uso de la válvula en que ha facilitado en reconocer y que ascienda las secreciones, que las maneje y no las deje solamente en traqueostomía. Estas válvulas, si tenemos secreción por la traqueostomía, son lavables. O sea, se lavan y ya. Pero entonces ayuda a los procesos de sensado y uso adecuado del flujo de las secreciones para habilidad de expulsión como tal. O sea, si yo tengo un paciente poco consciente y hipersecretor, pues sí, ahí sí estamos hablando de alguien que no sería muy pertinente el uso de la afonación. Por eso cuando ponemos válvulas es porque el paciente va a usar su voz, está consciente para hablar, puede usar sus habilidades para afonar. Sí, pero solamente en un paciente que está totalmente inconsciente, el costo-beneficio de la válvula no tiene sentido. Si no, lo usamos principalmente en pacientes que tienen un pronóstico de recuperación hacia las funciones de afonación, componentes de habla que sean tangibles, que tenga un pronóstico tangible hacia la afonación. Ah, bueno, ahí también metiendo en esa parte de las secreciones, Olga nos pregunta, ¿está contraindicuada cuando no hay un buen manejo de secreciones? Sería un criterio para el evaluar el uso, o sea, por ejemplo, en la práctica real se trabaja en conjunto con terapia respiratoria. Realmente nos unimos para mirar los criterios, porque también si, por ejemplo, es un paciente que no se le puede sin sufrar el balón, que sí se le puede sin sufrar el balón, si está muy hipersecretor, si no está teniendo buen manejo de tos, muchos elementos que también trabajan terapia respiratoria. Por eso lo importante es el trabajo interdisciplinar y mancomunado, donde los dos objetivos van muy de la mano, o sea, ¿qué quieres como terapeuta respiratoria? ¿Qué quiero como fonaudióloga? En pro de mi usuario, ¿sí? ¿De qué se beneficia y de qué no se beneficiaría en ese momento? Entonces tenemos pacientes que pueden pasar desde el hipersecretor hasta poder mover sus excreciones y poder hacer el proceso de fonación mucho más fácil. Entonces, ese tránsito por el cual cruza un paciente crítico es muy variable y va a tener diferentes picos a lo largo de este proceso de recuperación. Entonces, el analizar ese pico del momento cuando ya necesita la válvula, porque ya se puede comunicar, porque ya tiene la habilidad, porque logra el manejo de la respiración y el manejo de vía aérea superior, ya estamos ahí en ese momento de, ok, ya tenemos una herramienta para colaborarle a la formación. Entonces, tiene que ver mucho con la trayectoria de la recuperación de mi paciente. No sé si eso le aclara la duda a la colega. Fueron tres preguntas ahí muy relacionadas. Josué Figueroa nos pregunta, en caso de una fascia expresiva, compresiva o mixta, ¿qué tan factible o dispensable sería utilizar la válvula fonatoria? En casos de lenguaje, lo que te digo, depende de ese pronóstico, ¿sí? Sí, igual, la rehabilitación del componente del lenguaje no es estático y puede tener momentos en que pueda migrar a otro tipo de fascia en su recuperación. Entonces, si estamos cursando con una tracheostomía a largo plazo, junto a la trayectoria de su alteración del lenguaje donde la producción de habla está comprometida, sí, en ese momento no tendría uso la válvula. Cuando este proceso de lenguaje ya logra una mejor repercusión a nivel de producción de habla, porque cambie o porque evolucione su componente a fásico, entraría en juego una válvula. O sea, hay que pensar que la válvula lo que me va a facilitar es fonar, ¿sí? Que me salga sonido de voz. Porque cuando hablamos de habla, estamos hablando de un componente complejo que implica seis funciones adicionales. El solo hablar y lenguaje tiene que ver con programar eso que voy a decir y cómo lo voy a decir. Entonces, son dos procesos en los que, cuando hablamos de compromisos de lenguaje, está de la mano los procesos de habla. Entonces, hay que analizar el caso, si se beneficia o no de poner una válvula de fonación, si va a lograr al menos emitir algún sonido, gritar, toser. Esto desde el punto de vista de habla. En la presentación también es hablada la importancia del proceso de deglutir. El hecho de censar la vía aérea también me facilita esos procesos. Entonces, el sentarme con el equipo a analizar si la válvula no va a tener una función fonatoria, pero sí una función que facilite los procesos de deglución segura. Porque la persona puede oler, porque puede sentir el sabor, porque puede sentir cuándo hacer el cierre de la vía aérea a la hora de deglutir. Entonces, puede que no esté la válvula en función de la fonación, porque tenga una fascia, porque tenga una parálisis, pero sí está facilitando otro proceso, que es el de deglución. Entonces, ahí es cuando uno pone en la balanza con el equipo de trabajo las prioridades y el uso de este tipo de herramientas. Aquí hay dos preguntas finales ya. Estamos próximos hasta terminar nuestro webinar. Lo contestan, pero quisiera saber tu opinión, Angélica, que si se puede limpiar la válvula con agua, pero igualmente, Olga dice que con bicarbonato diluido en agua o con vinagre blanco. ¿Qué opinión tienes tú en cuanto a eso? Ahí nos vamos a la respuesta del fabricante realmente. Hola, Sandra. Se le activó. Ya. Sí, ya. Gracias. Aquí la mejor respuesta es, vete a las indicaciones del fabricante, porque hay membranas en cada una, por ejemplo, la tracoe, la membrana es muy... Muy delicada. Muy siliconada. Muy siliconada. Entonces, de pronto hace adherencia el bicarbonato o empieza a malograr el material de la membrana de la válvula. Entonces, depende mucho del fabricante. Entonces, hay demasiadas marcas, demasiados sistemas en los que, por ejemplo, una válvula de tracoe con entrada de puerto de oxígeno se desbarata y literalmente se puede lavar con agua, con vinagre, se lava, se limpia y vuelve y se arma toda y vuelve y se pone. Entonces, sí, depende mucho del fabricante y ahí sí es mejor hacer uso de las garantías del fabricante. Bueno, y por último dice, ¿con qué parámetros ventilatorios se inicia el uso de la válvula afonadora? Creo que ya la habíamos... Ah, ya la habías contestado. Ya la habíamos contestado, sí. Bueno, creo que no, Dani, creo que no veo más. También estoy acá mirando. Sí, no. Ven, Angélica, me llama la atención. El vinagre blanco no es muy fuerte y no puede producir, irritación. O sea, no sé. Los agentes que generen en vía aérea irritantes estarían contraindicados, pero sé que en el país del Sagrado Corazón puede todo pasar. Entonces, la accesibilidad a químicos un poco más indicados a veces no se tienen, pero el hecho, diría yo, vinagre, pero después que lo lave muy bien con agua fluida para que precisamente ese ácido no quede en el sistema, porque al respirar va a respirar, va a tener gases ácidos. Sí, sí. Sí. Bueno. Pero pues sí, en el mundo, en el país del Sagrado Corazón todo puede pasar. Bueno, Angélica, muchísimas gracias. Antes de terminar, los invito. A ustedes. al decimoquinto Congreso Nacional de la ANSI, que va a este año a ser en la ciudad de Pereira, del 6 al 8 de junio. Están todos cordialmente invitados. Si ustedes se dan cuenta, si así son los webinar, cómo será el Congreso, va a estar muy bueno. Este es un Congreso de todos para todos. Y bueno, quiero que desde la parte del Comité de Rehabilitación Interdisciplinar y Salud Mental, donde hace parte todo lo que es terapia física, fono, teo, nutrición, TF, TR, sean todos bienvenidos. Los invito a que se afilien. tienen muchos beneficios de estar afiliados a la ANSI. Aprovechen. Es la única asociación que tenemos en nuestro país. Y los beneficios son muy grandes. Miren, es muy barato anual. Y de verdad que unidos hacemos más y unidos hacemos más fuerza en nuestra profesión. Y sobre todo en esos pacientes de cuidado crítico que nos toca todos los días atender. Y muchas gracias. De verdad fue un placer contar con todos ustedes una asistencia muy buena. Angélica, excelente. Aprendí muchísimo. No me despegué de un momento porque de verdad que yo decía, wow, no sabía que pasaba esto, no sabía que existía esto. Y de verdad que yo creo que para todos fue muy bueno. y yo creo que salimos hoy bendecidos con mucha sabiduría que nos transmitiste hoy. De verdad, muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Chao. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.